Hola amigos, antes de que comience este video quiero decirles que al igual cuando empecé este canal no era de lo mejor Estos videos o este segmento de videos es algo nuevo a lo cual no estoy acostumbrado Nunca he sido tipo juez, nunca he dado crítica constructiva a videos que me mandan Siempre lo he hecho en vivo, así es de que dejé unas cosas afuera No les dediqué mucho tiempo, yo creo para la otra voy a hacer nomás 3 videos de 3 personas Así para dedicarle más tiempo a ustedes a que limpien más su sonido y su solo o la canción que estén haciendo Así es de que por favor ténganme paciencia, yo sé que no fue de lo mejor pero recuerden es mi primer video Haciendo algo así como siempre tratando de ayudarles a ustedes Gracias amigos y muchas gracias y gracias y gracias y bye Bienvenidos aquí de regreso Viguela TV, mi nombre es Noé García, más conocido como El Zombie Antes de que se vayan por favor quédense ahí y no adelanten el video Les voy a dar algo de historia y el propósito de estos videos Estoy algo emocionado de traerles este nuevo tipo de videos, segmento, episodio Ocupo algo de ayuda de ustedes, por favor vean todo el video completo y abajo en la caja de descripción Dígame cómo le debería de llamar a este segmento de videos o episodio de videos Ahora, algo de historia y el propósito de estos videos Hace años yo me grababa solo con el celular Me grababa Me escuchaba, ahí no me gustó ese, ese mánico si se escucha bien, este no Bueno, después de años sacaron el iPod y aquí abajo uno le podía poner un micrófono Y yo me grababa, me escuchaba en el carro e igual me criticaba Después de ahí un amigo Richie me dice Oye, ¿has escuchado de este website? Se llama YouTube Le dije no, dice revísalo ahorita que estás en tu casa pon www.youtube.com Y dice pon Viguela el cascabel Y no me lo van a creer, en ese entonces este es el año 2006 En ese entonces nomás había una persona tocando el cascabel O bueno, había una persona tocando Viguela aquí en YouTube Fue el primero que yo me acuerdo haberlo visto No me acuerdo de su nombre, pero busquen Viguela el cascabel Y creo que él era del mariachi internacional algo y era de Sacramento, California Bueno, cuando vi ese video dije Ah, that's pretty cool, está chido esto Yo puedo subir un video y la gente me va a criticar Va a decir, oh, hace esto, hace lo otro Yo creciendo no tuve un maestro que me dijera Mueve la mano así, mueve la asá Entonces yo dije, esto va a estar chido Obviamente en el transcurso de ese tiempo Esto era en mi canal antiguo Que era Viguelero 2001 Hubo críticas constructivas y hubo críticas negativas Yo todo casi lo trato de ser positivo Aprendí de las críticas buenas y aprendí de las críticas malas Así es de que ustedes que mandaron video Yo les digo de una vez Va a haber críticas malas, va a haber críticas buenas Pero yo primero los voy a criticar a ustedes Les voy a decir algo de su mano derecha Les voy a decir algo de la mano izquierda Y si agarran la viguela medio raro Les voy a decir que está mal Hace poco yo en mi Snapchat dije Si estás interesado en salir en mi canal Mándame un video tuyo De un minuto solamente tocando tu canción favorita O tu solo favorito Casi la mayoría mandó el cascabel Pero como les digo El propósito de este video Es para darle motivación a los jóvenes De mandar su video De yo criticarlo O darles una clase aquí online Y les voy a decir Esto está mal Esto está bien Daradadara Y ya de ahí ellos van a ver el video Y los va a dar motivación a estudiarlo Y volverme a mandar otro video Para subirlo aquí Ya sea de otra canción diferente Porque no vamos a querer ver todo lo mismo Recuerden Ustedes también Que están viendo aquí en YouTube Pueden mandar su video Al final de este video Les voy a decir Como lo pueden mandar Y si no anuncio nada En el próximo video Que sea de este mismo segmento Les voy a anunciar Quizás voy a hacer un email No sé muy bien Un Whatsapp Yo les voy a avisar Pero recuerden No hay edad Pueden tener 90 años Pueden tener 8 años Pueden ser mujer Hombre Aquí tengo un muchacho Que me mandó un video del arpa Van a decir Zombie Tú no tocas arpa ¿En qué le puedes ayudar? No toco arpa Pero tengo años tocando Esto de la armonía Y sé cuando algo está bien O está mal Y bueno Como les digo Esto es simplemente Para darles motivación A estudiar Así como a mí Me daba motivación Cuando yo hice mi primer canal Me daba motivación De subir mi video Y decir Ah mira Me dieron 3 likes Oh mira Toco bien Cool Decía yo chido Creo mi primer video Fue el de la bikina Y viéndolo bien ahora Qué feo tocaba Bueno sigo tocando feo Pero bueno No importa Pero a mí me daba motivación De estudiar Antes de subir el otro video Y eso es lo que quiero Para ustedes Ya sean principiantes Si son avanzados No importa Mándenme su video Y yo les voy a tratar De ayudar Si es que encuentro algo malo Si es que tocan Hasta mejor que yo Igual Sigan mandando sus videos Y a mí me van a dar motivación De hacer un video más chido Así es de que Espero que les gusten estos videos Y vamos a ver Con la primera persona Creo que son 5 Vamos a ver la primera persona Bueno la primera persona Que vamos a ver Es un amigo mío Y ex compañero Se llama Javier Cuellar Él es de Le Mans California Y a pesar de que No mandó una canción De mariachi Quiero decirles Que es un buen músico Tiene muy buena rítmica Pero aquí lo van a ver Tocando lo que a él le gusta And all the girls Say I'm pretty high For a white guy Y a la primera persona Pero si es el hombre Que es un álido Con saludo Que es un álido De la misma manera Y es un álido Y es un álido Es un álido Y bueno amigos Aquí lo tienen En realidad no le puedo criticar nada Toca bien Su mano derecha se le ve muy bien Saludos Vitos Este No fue una de mariachi Pero bueno es lo que le gusta tocar Y bueno vamos a ver La otra persona Recuerden que estos videos No van de principiante a mejor O de mejor a principiante No más van De como ustedes me los mandaron Primero fue mi amigo Vitos Ahora este muchacho Y así va a ser Música Música Bueno Aquí está este muchacho Pedro En lo que te puedo ayudar Primeramente es en el ritmo O en la métrica con el metrónomo Por favor No lo tomes a mal Cómprate un metrónomo Todos los que queremos ser buenos Los que queremos Este llevar esto Como una profesión Tenemos que estudiar Con un metrónomo Se pueden comprar Un metrónomo En el app store Ok O si tienen iphone En el app store O si tienen android En el play store Cuestan desde 3 dólares Hasta 10 dólares Si quieren comprarse Un metrónomo profesional Como el que tengo yo aquí Este se llama Dr. Beat Estos están caros Creo que cuestan como 80 dólares Pero es una inversión Que ustedes van a hacer Igual como Como hacemos la inversión En los instrumentos This always gives us our money back Esto siempre nos regresa El dinero que gastamos O que invertimos Al igual esto Esto como te va a regresar Tu dinero Esto te va a ayudar A ser un músico mejor Ok Ahí había una parte de Ok Te voy a ayudar Con esa parte Para que no sea un video largo No hagas esta posición aquí Y cuando lo hagas Bueno Si lo puedes hacer Porque soy así ¿Verdad? Pero si tapas Estas dos de aquí Casi casi Se escucha Como que si estuvieras Haciendo un do Te voy a ayudar Con una parte Para no hacer este video largo Cuando hagas La melodía Que es Ok No hagas esta posición de aquí Con esto cerrado Ok Porque esto se escucha Como un do Ok Y queremos hacer O que se escuche Como un la menor Entonces Ponlos aquí abajo Ok Una vez más Para que lo veas Un poco cerca Ok Igual La parte que vas Practicalo lento Practica bien La posición de re Sol menor 7 Y la 7 Ok Para que te salga claro Bueno Ahí está Ahora El siguiente muchacho Es Alex Es de Carson California Casi casi Mi neighbor Estamos como A unas dos horas Pero bueno Está tocando aquí El intro De Viva Veracruz O que Viva Veracruz Perdón Y su solo De Biolingua Pango Bien ¡Gracias! Bueno, ahí como les digo, yo no toco arpa pero le puedo ayudar Igual te recomiendo un metrónomo O cuando hagas la parte de Puedes hacer con un pie Ok, y ya después metes la mano que es esta Metes esta mano, la del bajeo Y lo vas haciendo sin esta mano Y vas agarrando tu métrica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ok, y ya le vas metiendo la otra Hasta que se te haga como una ¿Cómo se dice? Like second nature Se te haga más fácil Eso es lo que te puedo ayudar a ti Thank you very much Gracias por haberme mandado tu video Ahora tenemos aquí a este otro muchacho Eric Centeno De McAllen, Texas Y igual está tocando el solo del cascabel Empezando a ti Square Dieu Create music near A la всех Aben Impeils No Lo 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 �� Algo que te puedo decir Llevabas buena métrica Your timing was good Nomás de que cuando te cambiaste A la segunda posición Porque dejaste el espacio ahí Y ya te saliste de tiempo Ok Y la otra parte Esta parte Quizás lo estás tratando de hacerlo A tu propio estilo Pero A conforme va la métrica Un, dos, tres 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 Está mal Deberías hacerlo así Pero algo que me gustó de tu solo Es de que no le copiaste a nadie Tú hiciste tus propios mánicos Los juntaste Aunque bueno Esta parte Esta parte es Una parte antigua Del mariachi oro y plata Búsquenlo aquí Youtube El cascabel Mariachi oro y plata Y creo que luego Lo empezó a hacer mucho Tony Zúñiga Pero lo que me gustó de ti Es de que casi casi No le copiaste a nadie Que es algo chido para ti Ahora Esta persona es Feliz Suárez O Felix Suárez Viene de Los Fresnos, Texas Y está tocando El cantar de un guitarrón Lo empezó a hacer mucho Bueno, ahí en lo que te puedo ayudar Igual, el metrónomo Yo sé que para muchos el metrónomo se nos escucha muy aburrido Pero si quieres ser respetado por tus compañeros Ocupa su metrónomo Porque van a decir, mira Ese vato nomás toca lo menso No estoy diciendo que tú tocaste lo menso Sino la métrica del tiempo Ok, ahí dejaste un espacio y no va Igual, el inicio es Hasta ahí, hasta el fa si es de doble cuerda Siempre que estés sacando una canción Ya sea de YouTube No pongas atención a lo que es el guitarrón completo No pongas atención a lo que estoy tocando yo Pon atención primero a una sola mano Ok, si te fijas aquí vas a ver que yo hago Y vas a ver que este no lo estoy moviendo Esto te dice que estoy haciendo arpegios O simplemente estoy dando una nota sola Ahora de ahí ve esta mano De ahí tú vas a ver que estoy haciendo No estoy haciendo Ok, y ahí vas a ver Ah, entonces sí está dando así Lo está dando simple Ok, eso es algo que también te puedo dar Este como un consejo Eso es lo que yo hacía O eso que también hago Cuando me piden canciones Que no las he escuchado Busco aquí la canción Y ya me pongo a escuchar Pongo a ver lo que está haciendo la vihuela Lo que está haciendo la guitarra Y ya digo Ok, eso es lo más cercano que saqué Así es de que Bueno, Felix Thank you for sending your video Muchas gracias Y bueno, ahora aquí tenemos a Jesús No me envió su apellido Pero es de Las Vegas, Nevada Y está tocando algo diferente La melodía de La Viquina Vamos a escucharlo ¡Gracias! Bueno, aquí hay algo que le podemos ayudar A este muchacho es First of all, thank you Gracias por haber mandado tu video You're probably gonna say Quizás vas a decir Que estás haciendo Tu propia versión de La Viquina Which is cool Pero Haz tu propia versión Pero nunca te salgas De la melodía Por ejemplo La melodía de La Viquina es Y tú tocaste Algo así Y es Vamos a Let me listen to it again Ajá Lo tocaste un poquito diferente Recuerda Siempre ve con la melodía Igual Tú le metiste el Do menor Si le vas a dar el Do menor Si menor La menor Si menor Do menor Ok Y luego Ok, quitas aquí Mi menor Le menor Si menor Do menor Y luego Y bueno Ahí está Ojalá Que hayas entendido algo Thank you very much For sending your video Ahora A la próxima persona Ahora aquí tenemos A César Saravia De Las Vegas Nevada Igual Tocando El Cascabel Tocando Música Bueno aquí algo que le podemos ayudar a este muchacho es La primer parte Música 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 Como les he dicho en los últimos 3 o 4 videos El metrónomo Buy yourself a metrónomo, it will help you Y a la misma vez comprando tu metrónomo Te ayuda a sacar más creatividad Porque ya cuando le empiezas a agarrar la onda Vas a empezar a jugar con el metrónomo Y vas a ser un poquito diferente A los que no usan el metrónomo Ok, la primera parte Que noto que está un poquito Descuadrado Es, tienes que cerrar un poquito la mano Música Practicalo lento Música Música Haz un click en tu cabeza Música Ok, de ahí Estaba otra parte Música Música Igual esa parte Entonces Trata de mantener el mismo ritmo One, two, three One, two, three One, two, three One, two, three Música Esta parte Música Igual Vamos a poner el metrónomo para que veas como te ayuda eso ¿Ok? Ahí si ves la parte del checa, checa, checa Si lo haces a tiempo Esa parte debería ser más lenta que la primera parte Ahora vamos con la siguiente persona para que no sea un video muy largo Esta próxima persona es Martín Venegas de Oxnard, California Tocando El Cascabel Este muchacho ya nos hemos juntado unas dos veces Muy buena persona, muy buena onda And se ve que ha progresado desde la última vez que lo vi Tocando El Cascabel Bueno ahí, very nice Le salió muy bonito Lo único que le puedo decir es de que It seems like you have the skills Tienes, ¿cómo se dice? La potencial de sacar tu propio solo A mí siempre, bueno Una de mis cosas es casi de nunca copiarle De nunca copiarle a los demás Tú tienes ya el nivel bueno para hacer tu propio solo So try not to copy Try to come up with your own Trata de hacer tu propio solo Para que se ve que vas por muy buen camino It looks like you're gonna be a pretty good musician Así es de que Algo que te podría dar yo de consejo es Empieza a sacar tu propio estilo No copies a la demás gente Está bien que te guste Si yo toco un solo de una manera Si esta persona toca el solo de otra manera Está bien, pero tú ya tienes el nivel Ya tienes the skill levels De sacar tu propio solo Así es de que es algo constructivo Que te puedo dar No seas copia No le copies a las personas Aparte de Acabaste un poquito Muy, ¿cómo se puede decir? Fragil A little weak So try to accent that Ok Trata de asentarlo más Haz esto en tu casa Para que se oiga Y no Ok Y bueno amigos Aquí vamos con la última persona Es alguien conocido Más o menos Este morrillo toca Más o meníos A ver Él se llama Noé García Según es más conocido como el zombie De San Fernando, California Tocando tu sonrisa Más o menos Más o menos Bueno amigos Eso fueron ya los últimos videos Algo que le podemos dar De crítica constructiva A este morrillo De la viguela Es Bueno Esta mano Más o menos Pero aquí no tanto Aquí como que Ok Así es de que trata De estudiar esa parte Un poquito más También la parte de Esa parte Trata de posicionarte Quizás un poco más enfrente Para que alcances Ese dedo miñique Después de ahí Vuelve a mandar tu video Y ojalá Te demos chance Y bueno amigos Recuerden que ustedes También pueden mandar sus videos Aquí Si en este video No les anuncio cuándo Para el próximo video Les voy a poner Cuándo Y cómo le pueden hacer Para mandar el video Ya sea voy a abrir Un whatsapp Donde ustedes me lo pueden mandar O quizás me lo mandan O quizás me lo mandan a mi facebook O quizás me lo mandan a mi snapchat Para las personas que no saben Al final de los videos Pongo los videos anteriores Donde ustedes le pueden hacer click Y ahí les sale Mis lugares de social network O mis lugares sociales Tanto snapchat Facebook y todo eso Así es de que Si gustan agregarme En el snapchat Para hacerme preguntas Sobre esto Con todo gusto Si no Aquí en los comentarios Déjenme su comentario Hasta luego Espero que les haya gustado Estos videos Por favor Póngame abajo Cómo le debería de llamar A este segmento O a este episodio de videos Hasta luego Y en realidad Espero que les gusten Estos videos Ánimo